De otro lado, quiero que escuchen esta historia porque la unidad de cuidados intensivos del hospital de la Universidad Nacional comenzó una estrategia para el cuidado de los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo. Esta terapia a través de musicoterapia, de mascotas y de actividades lúdicas. Buscan así ayudar a la mejoría de los pacientes críticos. ¿Cómo es la cosa? Suena muy interesante, Paula. Así es, Jonathan. Pues le cuento, los familiares de estos 47 pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos pueden llevar a las mascotas para que precisamente ellos muestren una mejoría en su salud. Además, esta estrategia estaría acompañada de musicoterapia y también actividades lúdicas. Él es don Aníbal Lozada. Es paciente de la unidad de cuidados intensivos luego de que le practicaran un cateterismo y desde hoy está contando las horas para ver a su perrita Nala de tres años. Es maravilloso. Me está haciendo mucha falta. ¿La extraña mucho? Sí, 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 sí. ¿Qué significa Nala para usted? Mucho más que un hijo. Entramos a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de la Universidad Nacional, quienes emplearon una estrategia para mejorar el bienestar de sus pacientes. Visitas muy ampliadas. Hoy son visitas de 24 horas, o sea, donde el familiar puede acompañar a su paciente sin ninguna restricción para que se sienta acompañado. Eso implica que la visita sea activa, todo eso, pero también el acompañamiento desde el punto de vista de psicología, toda la parte emocional, espiritual. Este sistema de cuidado pretende disminuir la carga emocional y desmitificar que las UCI son el lugar donde los pacientes llegan a morir. Con musicoterapia, ingreso de mascotas, lecturas que acompañan y actividades lúdicas, los pacientes han mostrado mejorías prontas ante estos estímulos. O sea, baja la carga emocional, baja la carga de estrés, que esto desde el punto de vista fisiológico, o sea, de las funciones del cuerpo, cuando uno está en estas condiciones de estrés, hace que el consumo del oxígeno que necesita el cuerpo sea mayor. Si yo estoy en una situación crítica, por ejemplo, de la parte cardíaca, eso implica que tengo más posibilidades de tener complicaciones cardíacas. Al bajarle, digamos, esa cantidad de exigencia que se le hace al corazón, por ejemplo, eso hace que tenga menos riesgo de presentar complicaciones. Esta estrategia se ha llevado a cabo desde hace ocho años. El ingreso de las mascotas se permitió desde el 2022. En este hospital son 47 pacientes que han experimentado este modelo y han logrado disminuir su carga emocional por medio de la humanización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!